¡Suscríbete al canal! Una patrulla de la policía fue hostigada en la vía Turbo a Apartadón, pero nos encontramos con el coronel Giovanni Puentes, quien nos ampliará más esta información. Coronel, cuéntale a los televidentes cuál fue esta situación. Bueno, a horas de la madrugada, al paso de unas unidades policiales nuestras que se desplazaban a la altura o dentro del corregimiento del 3 y el corregimiento de Currulado, al paso de estas unidades policiales reciben impactos de armas de juego desde la zona boscosa de esta zona, donde lamentablemente un impacto de estos da en la humanidad de uno de nuestros policías, el patrullero blanco, quien lamentablemente fallece. De la reacción policial se evacúan los demás policías, donde salen ilesos sin ningún inconveniente. Y pues esto también nos obliga y nos da una respuesta inmediata institucional con nuestro Ejército Nacional para reaccionar frente a los hechos donde se tienen operaciones en este momento de búsqueda de estos delincuentes y donde se irán a sostener hasta que se capturen a quienes cometieron este hecho. Coronel, ¿cuál es la hipótesis? ¿A qué se debe esta situación, este hostigamiento a la policía? Que son varios que se han presentado en el año. De acuerdo a las informaciones de inteligencia que se han logrado obtener policiales y militares, podemos indicar que se atribuye este ataque a nuestros policías al GAO Clan del Golfo, más exactamente a su estructura central turbo, la cual delinque sobre esta zona y la que además de ello, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, se le han dado unos golpes importantes. Para finalizar, ¿están en acuartelamiento de la policía? ¿Hay un plan pistola contra la policía? Sí, nosotros estamos siempre con todas nuestras capacidades dispuestas para atender esta situación, entre esas la reacción inmediata para evacuar a nuestros policías en el momento que se presentó este hecho. Bueno compañeros, esta es la situación, estaremos muy atentos a la información que suceda en esta subregión de Urabá, desde apartado Antioquia, Jason Rojas, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias!